Tan solo tres meses permaneció en prisión Nicasio Aguirre Guerrero, autor intelectual de la golpiza en contra de la reportera Carla Silva. El pasado 30 de marzo fue capturado el exdirector de la Policía Municipal de Silao, trasladado ese mismo día al Centro de Reinserción Social en Irapuato, donde aún permanece el exalcalde Benjamín Solizar Sola, quien presuntamente ordenó a Nicasio el ataque contra la corresponsal del periódico El Heraldo en septiembre del 2014. Al parecer, al representante del pueblo no le parecía la información investigada por la reportera, quien demostraba la mala administración del funcionario. En la primera audiencia de imputación de cargos por los delitos de amenazas, lesiones calificadas y robo, Nicasio Aguirre acusó directamente a Solizar Sola de presionarlo para atacar a la corresponsal. Después de tres meses y 22 días recluido en el Cerezo de Irapuato, El pasado viernes, la juez María del Rocío Arias dictó sentencia a favor del exjefe policiaco. A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que se dictó semilibertad condicionada para el NICI y deberá pagar 87 mil 158 pesos como reparación del daño y una multa de tan solo 2 mil 231 pesos. El que continúa con el proceso y recluido es el expresidente municipal, principal inculpado de este ataque, que a pesar de su enfermedad, sigue en el Cerezo de Irapuato. Fátima Ortiz, Bajío TV